Ahora sí es el turno de escuchar las palabras del Intendente Municipal, don Néstor Pedro Gabriel Ninov. Bueno, buenas noches a todos, los concejales, los secretarios, coordinadores, a los vecinos, vecinas y vecinos, que comparten esta noche fría, la verdad que hace frío y hay que tener ganas de estar acá, pero bueno, la verdad que el barrio viene a acompañarnos, a acompañar estas obras que hemos decidido hacer, realizar y que también muchas de ellas tienen que ver con el acompañamiento nacional y provincial para que las obras se realicen, como lo decía bien Jorge, ¿no? Y Jorge, en un día como hoy, 26 de julio, donde es un aniversario más de la desaparición física de Eva Duarte de Perón, les explicaba el por qué los gobiernos toman decisiones. Y sin lugar a dudas, los que hemos aprendido de esa gran doctrina que es el justicialismo y que la creó Perón, pero que Eva Duarte de alguna manera fue la que la puso en la calle, la que la, como decimos los políticos, la militó a la doctrina. Y todos los que miramos a Evita, tenemos puesto el corazón en donde más se necesita. Tenemos puesto el corazón en los lugares que más necesitan. Y siempre podemos hacer obras que embellezcan nuestro pueblo, que mejoren nuestro pueblo, como hace poco inauguramos, con motivo del 92 aniversario del pueblo, varias obras de la localidad, entre ellas el bulevar, ahí en el corazón del barrio terminado, ya las cinco cuadras. Y también lo que hemos entendido después de casi ocho, perdón, nueve años, después de nueve años de gobierno, que teníamos que mirar hacia el edificio municipal para mejorarlo, cambiarlo, ampliarlo y ponerlo como uno de los mejores espacios edilicios de la región. Y por eso invertimos en el edificio. Pero esa mirada que nos enseñó Perón y Evita nos hizo que antes del municipio esté el comedor. El de María Auxiliadora, el de Malvinas y el de Obrero. Que antes esté el SIC, que antes los chicos tengan la Casa del Bicentenario, el teatro, como están compartiendo desde el día lunes, todos los días a las 18, incluido mañana que termina, un encuentro de teatro para niños único, realmente en la historia de nuestro pueblo, de que tengan seis espectáculos de nivel internacional en el escenario, todos los días a las 18, lleno total, todos los días, el teatro en este evento donde hubo un espectáculo hecho por una artista venezolana, espectáculos de misioneros, correntinos, chaqueños, de distintas provincias. Por eso la mirada siempre está hacia donde más necesitan, hacia donde los que tienen que crecer, los que tienen que armar esta sociedad, y ahí en esa mirada dijimos, por dos programas diferentes, uno, el Fondo Sojero, se llama Fondo Federal Solidario, pero le decimos Fondo Sojero porque es el impuesto que se le cobra, o la retención que se le cobra a la soja que se exporta afuera del país. Y, ¿se acuerdan que por esa plata cortaron la ruta? Y cómo hablaban mal de la Presidenta, ¿se acuerdan? Con esa plata nosotros arreglamos escuelas, entre ellas la Escuela Especial, la Escuela 1062, con esa plata hicimos RIPIO, iluminación, con esa plata fuimos haciendo muchas obras que tienen que ver con, y fundamentalmente haciendo piecitas en los barrios. Con esa plata hoy venimos a hacer esta calle de RIPIO con iluminación para el barrio María Auxiliadora y trabajar en los próximos meses para hacer todas las conexiones que tienen que ver y para ir hasta el fondo para conectar los nuevos barrios. Ese barrio que se amplió acá atrás de la Misiones, para conectarlo con RIPIO y con estas veredas que son del plan Más Cerca. El plan Más Cerca, que justo, no sé, al que se le antojó diseñar el cartel, puso una C para identificar lo de estar cerca. Y yo cuando miro, miro y veo el nombre de la Presidenta, Cristina, la C de Cristina. Y tiene que ver con una decisión política de hacer pequeños programas que vayan solucionando los problemas en los barrios. Nosotros estamos construyendo en total 60 cuadras de veredas, lo que significa 20 cuadras acá y en el barrio San Roque, 20 cuadras Malvinas y Tatí, 20 cuadras en el barrio La Represa Independencia. En total, 60 cuadras. Cada proyecto, 250 mil pesos, son 750 mil pesos. De capachero trabajan jóvenes. He dado la orden de que los capacheros sean jóvenes. Tienen dos oficiales de cuchara, un medio cuchara y después todos los jóvenes trabajando de capacheros. Porque son las formas que tenemos de empezar a comprometer a nuestros jóvenes en trabajo, que hagan su primera experiencia y buscar los mecanismos a través de estos programas para que las obras lleguen al fondo del barrio. Esta vereda va hasta el fondo del barrio y nos conecta con el comedor, con la Escuela Mil, y nos conecta con el asfalto y con el centro. El ripio también. Y vamos modificando con las luces la forma de vida de la gente. Y en el barrio Malvinas también estamos terminando casi toda la calle Dónova, conectamos el comedor y ya estamos pronto a pasar al Itatí. Y también ahí, hoy, como decía Leandro, hicimos alumbrado público para mejorar eso. Y el viernes y el sábado estamos con el programa Primero Los Barrios ingresando al barrio Obreros, escalada Independencia, ahí en el comedor de Barrio Obreros, trabajando también para arreglar la calle, colocar basureros, hacer limpieza, para cambiar las luminarias, agregar más iluminación, para atender a la gente, va todo el equipo social, va todo el equipo de gobierno, para poder ver las cuestiones que hay que reparar. Y así seguimos. Y hoy a la mañana, en el SIC, junto a Alexis Otojich, el coordinador de la Oficina de Empleo, entregamos cinco proyectos productivos, 15.000 pesos a cada joven, para llevar adelante sus proyectos. Un taller textil, hasta un proyecto cultural para un músico que se compró toda la estructura instrumentos nuevos. 15.000 pesos a cada chico, cinco más, hace dos meses estábamos entregando cinco, y seguimos con el Plan Jóvenes y con los programas de la Oficina de Empleo, trabajando para darle oportunidades a nuestros jóvenes. Yo veo que cuando a veces se rompe un foco, o cuando pasa algo, y generalmente está involucrado un joven. Y lo único que hacen algunos sectores de la sociedad, es enojarse con ellos, con los jóvenes. Pero a los jóvenes hay que brindarles oportunidades, y hay que convocarlos a trabajar juntos. Por eso también los invitamos, porque está habilitado, está funcionando, mañana vamos a hacer unas pruebas, seguramente el lunes o martes va a estar en mejores condiciones. El NAC, el Núcleo de Aceso del Conocimiento, ahí en el galpón del ferrocarril, donde transformamos, ampliamos ese galpón, quedaron con baños, oficinas, y dos lugares de trabajo. Y ahí, el día domingo, cuatro, vamos a convocar a todos los jóvenes y a aquellos que en el colegio le entregaron la netbook, vamos a decir que vayan con la netbook. Para que, mediante un Facebook del NAC, que abramos, se puedan comunicar y puedan armar un espacio de amistad, de compañerismo, ahí en el parque desde las tres de la tarde y mientras tanto en un escenario toca una orquesta de rock. Va a haber entre cinco y seis orquestas de rock tocando en el NAC y además podrán acceder al NAC y usar las computadoras y jugar con los juegos. Hay creo que 16, 17 computadoras instaladas, hay dos Wi-Fi, perdón, dos consolas Wii que son juegos que se hacen en pantalla gigante y hay una pantalla gigante que va a estar conectada muy pronto a la televisión digital y que por ejemplo los días domingos ahora podría ir a ver el fútbol o los sábados los que son de independientes tendrán que ir los sábados los de River volvieron los domingos me dictan mal de acá atrás pero puede ir a ver el fútbol en pantalla gigante mientras sus hijos juegan o a los juegos en la consola Wii o se cruzan al parquecito son espacios para que lo compartan la gente pero que de lunes a viernes va a haber cursos cursos de informática para los que buscan capacitarse para el trabajo y que quieren manejar bien el tema de la de la computación y de de internet y de poder hacer notas de poder usar un programa Excel para para hacer caja para llevar una contabilidad o aquellas mamás y abuelas abuelos papás que en la casa el chico tiene la netbook pero que no sabe ni prenderla entonces le queremos enseñar lo mínimo para que ellos también puedan usarla para que puedan abrir un Facebook y puedan ver a la sobrina la prima a la hermana que está en Buenos Aires ver su foto poder comunicarse estar en contacto con ellos con algo que ahora ya es muy económico y que después todo el parque central va a tener wifi porque nuestra intención es ahora ni bien conectada a la fibra óptica de la provincia que podamos tener wifi en todo el parque en gran parte del boulevard en la plaza San Martín en todos los espacios públicos por eso digo a los jóvenes los convocamos a acompañarnos con todas estas obras a compartir espacios a hacer proyectos a trabajar juntos porque sin lugar a dudas entendemos que tienen que tener un lugar entendemos que tienen que tener un espacio que hay que escucharlos y que realmente como nos enseñaba la presidenta y como hoy nos decía desde Brasil nuestro Papa el Papa Francisco los jóvenes tienen que hacer lío pero lío bien entendido no se agarren a la salida de marea a las 6 de la mañana tienen que hacer lío para participar para estar para llenar la casa del Bicentenario o bailando folclore o aprendiendo teatro o bailando alguna otra danza o aprendiendo a tocar la guitarra o también por supuesto formando parte de los clubes de unión y fuerza de obrero de atlético que juega al básquet y de lo que nosotros vamos a construir empezamos estos días a construir el playón deportivo del salón comunitario para que sea un espacio para cada que sea un espacio para los jóvenes para el vole y el básquetbol el handball el boxeo y las artes marciales y atrás vamos a hacer el natatorio ahora empezamos en unos días a construir la plazoleta del barrio Malvinas tenemos personal de vacaciones pero ni bien regresa comenzamos la plazoleta del barrio Malvinas que lleva dos canchas de fútbol atrás de acá del comedor se va a construir también una plazoleta con canchas de fútbol pero así como vamos a tener canchas de básquet volei handball en el salón comunitario al costado del salón comunitario y la pileta atrás ni bien termine la obra la empresa BTU que nos deja todo ese espacio ahí en el ferrocarril nosotros queremos hacer también lugar para varias canchas de fútbol y por qué no una de hockey para un grupo de chicas que está empezando a practicar el hockey entonces ir porque con las obras le vamos quitando espacios a las canchas de fútbol pero tenemos que ir buscando armar centros y espacios deportivos más unificados juntar un poquito más cerca las canchas y aprovechar las columnas de iluminación iluminarlas a todas para que en el verano también puedan jugar a la noche y tener en el ferrocarril y tener en el barrio Independencia y tener en el barrio Malvinas y tener acá canchas de fútbol iluminada para los jóvenes y para los no tan jóvenes para todos pero la idea es que avancemos este año con el salón comunitario y con el barrio Malvinas y que el año que viene estemos construyendo aquí la del barrio María Auxiliadora para terminar con el barrio Independencia a fines del año que viene son tres tres plazoletas con tres ambas con cachas de fútbol iluminada es lo que hemos programado y lo que queremos este hacer a partir de ahora comenzando en el barrio Malvinas y por supuesto no solo construir los playones y arreglar el salón comunitario y empezar con la pileta sino que también este en estos días comenzamos a arreglar las 32 viviendas quebrachos de a cuatro lo vamos a hacer con personal municipal pero con el apoyo el instituto de vivienda que nos paga los materiales para arreglar las casas más la hoy hemos ayer hemos gestionado los fondos para continuar trabajando con las cooperativas hoy hemos detenido la obra porque usamos todos los fondos este en mano de obra o sea que hemos gastado todos los los fondos y necesitamos avanzar este con los gastos de corralón y con y con las últimas semanas que le falta pagar a los empleados así que seguramente en una semana 10 días vamos a estar reactivando la obra para terminarla finalmente y para que 20 familias tengan su casa en las viviendas quebracho vamos a ir de a cuatro aproximadamente 25 días para arreglar cada una de esas viviendas así que en el término de no muchos meses vamos a hacer por lo menos 12 o 16 viviendas que también van a ser soluciones habitacionales estamos terminando las viviendas ANSES se están construyendo las techo digno en el barrio Chamorro 40 viviendas techo digno que avanzan a paso fuerte son soluciones para la gente y el mejor vivir una deuda que teníamos desde hace mucho tiempo para empezarla este el instituto de vivienda ahora ha podido confirmar el reembolso de los fondos para que 30 mejor vivir se hagan por administración municipal y luego 25 se hagan a través de una empresa así que para nosotros muy contentos poder hacer todas estas obras y por supuesto a partir del mes de septiembre empezar a construir acá en el barrio María Auxiliadora acá al lado del comedor la sala de primeros auxilios para el barrio la primer sala de primeros auxilios después vamos a ir por la del barrio Malvina que son los dos barrios más alejados que hay que existen y que queremos ponerle a los vecinos del barrio que no solo con la vereda la iluminación el ripio mejoren todo esto sino que también puedan tener acceso a una nebulización muy cerca de su casa a colocación de inyecciones a primeros auxilios que tienen que ver con alguna herida con alguna cosa sencilla y por supuesto a medirse la presión el control de la hipertensión y el control de la glucemia de los diabéticos poder trabajar en la prevención y poder brindarle un sistema de primeros auxilios a las familias de Corzuela y fundamentalmente a los que les queda lejos el hospital ¿no es cierto? así que por eso primero empezamos acá y después pasamos a Malvinas los dos barrios que les queda más lejos el hospital y obviamente que no quería decir bueno olvidarme decir que también empezamos a hacer dos mil metros de red de agua potable en el barrio La Represa que no lo tenía y que eso también es una solución ahí también estamos haciendo vereda así que es una solución muy importante para el barrio yo quiero agradecerles mucho el hecho de que hayan venido esta noche a compartir nosotros vamos a continuar aportando obras para el barrio obras para todos para los jóvenes obras para los mayores obras que sirvan a la comunidad para crecer para mejorar en realidad un barrio cuando tiene luz cuando las tiene calles transitables por ripio cuando tiene vereda para salir los días lluvia va cambiando la estética y la gente que viene al barrio también se siente incluida y parte de este pueblo por eso para nosotros era muy importante venir acá quiero agradecerles a todos los vecinos que no tuvieron problemas cuando a veces nos falta agua para la vereda o algo que están predispuestos a colaborar para que la vereda se siga construyendo para avanzar en la vereda y la verdad que estamos muy contentos de poder haber concretado obras no solo hoy sino como decía el 11 de julio en el aniversario del pueblo de haber concretado muchas obras y estar empezando otras tantas que seguramente en el mes de octubre vamos a estar inaugurando pero fundamentalmente tiene que ver con esa visión que nos enseñó primero Néstor Kirchner y que hoy la Presidenta de la Nación llevan adelante nosotros con ella y con nuestro gobernador para poder seguir construyendo más cosas por Corzuela muchas gracias gracias por escucharnos y por estar acá a pesar del frío